Ocho minutos para las nueve de la mañana, última info de parte de AU Fiadino con algo que acaba de tuitear el gobernador Rodolfo Suárez. Bueno, vamos a hablar del congelamiento de su salario que ya ha quedado publicado en el boletín oficial. Es para él o le corresponde a él también al vicegobernador de la provincia Mario Abed, pero además a los ministros, secretarios y subsecretarios, directores de todas las áreas, jefe de gabinete y asesores. Allí están viendo ustedes los considerandos y si bajan un poquito más se van a encontrar con que el gobernador de la provincia decreta justamente el congelamiento de los salarios hasta diciembre del año 2020. Recordemos, ¿cuándo comenzó a hacer esto y por qué, Agus? Bueno, en el medio de la crisis, claramente, por el tema del coronavirus desde principios de año. Recordemos además que el salario del gobernador se modifica cada vez que hay paritarias de administración central, paritarias que no se han desarrollado hasta el momento y que incluso los gremios vienen solicitando. No únicamente ATE de la administración central, sino también el SUTE, los docentes estatales, los judiciales que de hecho hoy tienen una medida de fuerza para reclamar la reapertura de paritarias. La situación es compleja porque cada vez que se plantea, desde el gobierno responden, bueno, no hay margen para ningún tipo de aumento en este contexto en la provincia, en la crisis, y deberían agradecer los gremios, dicen desde el gobierno, que los sueldos se siguen pagando en tiempo y forma. Pero la novedad entonces, publicada en el boletín oficial, tiene que ver con este congelamiento del salario del gobernador, en donde se está invitando además al resto de los poderes, es decir, del poder legislativo y el poder judicial de la provincia. Genial, Agus, muchas gracias por esta info. Hasta mañana. Gracias, chicos. Hasta mañana.